Nicolás Carrillo, referente de la CETEP aquí en Tandil. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, varios temas. Uno de ellos, ¿cómo han andado con el tema reparación de mobiliario escolar? Banco, sillas, ahora que empiezan las clases, porque ustedes tienen un importante convenio. Bueno, en principio por ahí contar un poco la historia de eso. Surgió como tantos otros proyectos en los que hay que tener mucha inventiva para proponer generar puestos de trabajo. Hace 70 años se decía que gobernar era generar trabajo y creo que es más importante que nunca porque hay como un fatalismo histórico que hace que cada vez haya menos empleos. Por ahí acá, en los medios de comunicación en Argentina se ve mucho, cómo la tecnología va dejando fuera a las personas, los medios digitales y demás. Bueno, eso pasa en muchos rubros y el tema cuando ya hay una cronicidad de eso de la desocupación se generan muchos problemas sociales. Nosotros la pelea titánica que tenemos es cómo hacer que un desocupado o una desocupada se incorpore, aprenda un oficio, empiece a trabajar en equipo, en una unidad productiva, conforme una cooperativa y bueno... Pero siempre hay cosas para hacer. Sí, hay millones de cosas para hacer. Hay lugares y ustedes lo buscan muy bien a esos lugares. Hay que buscarlo mucho, también buscar un espacio de trabajo, buscar las herramientas, la capacitación y tratar de buscar ese nicho, esos intercicios donde pueda generar convenio que generen una producción y una rueda económica. Bueno, en este caso, hace dos años estábamos firmando el convenio de COPEBA, de la cooperativa textil, que hoy ya lleva más de 20.000 bolsas producidas para la ciudad porque también había que generar una cultura en el vecino de suplantar la bolsa de nylon que genera un problema ambiental muy grande. Y justo en esa reunión se lo plantee al intendente, le dije, intendente, tenemos esta idea, nos parece que puede ser bueno porque también de las escuelas no manifestaban eso. En ese momento, por intermedio de Martín Kigan, nos acercamos a la escuela Villa Lunsing, que lo hacen de forma educativa, digamos. Los pibes arreglan los muebles, no con un perfil laboral, sino de formación. Lo hacen para el mismo colegio y bueno, de eso nos enseñaron un poco el mecanismo, cómo lo hacen los costos, dónde estaban los proveedores. Hicimos todo ese camino, buscamos un lugar y bueno, hoy cumplimos unos días, dos años de ese trabajo y la verdad que estamos muy contentos porque hay un plantel fijo, se hicieron 1.200 sillas y 600 mesas y la verdad que es algo que el municipio a veces tenía dificultad para adquirir, venía de afuera, venía muy caro, la provincia envía, pero lo que envía es deficitario. Y lo que envía el Estado hoy es de mala calidad, es de plástico, se daña rápido. En Ronicevis hace un trabajo muy bueno, se suelda, se pinta, se ponen los ragatones y se instala un fibrofácil con melamina doble que es muy bueno, muy resistente. Así que estamos contentos porque es un espacio de trabajo más en este momento que es tan difícil conseguir un empleo. O sea, ¿están en Ronicevi trabajando o dónde están trabajando? La locación es ahí, se pudo incorporar a estos seis trabajadores a la planta de la cooperativa como asociados y su tarea específica es la reparación de mobiliario dentro de lo que es la fundición, la fábrica, es un taller dentro de la cooperativa que tiene especificidad con esa tarea. ¿Y cuántas personas están trabajando en eso? Son seis, mitad chicos y mitad mujeres. Siempre, digamos, nuestra cercanía generalmente es con las mujeres que son las que sufren los problemas, el tema del empleo por un lado y por otro que se hacen cargo de la responsabilidad parental en un 60-70%. En los barrios eso lo tenemos cuantificado, hemos hecho encuesta. Esto para traducirlo es que el varón se va, abandona la familia, abandona los hijos. La madre queda sola y tiene que criar a los pibes y buscar el mango y además pasa que obviamente con los programas sociales, con la asignación no es suficiente para dar de comer, ¿no? Entonces hay que buscar estos tipos de trabajo que por ahí son de media jornada, que la mamá pueda asistir y después puede criar a sus pibes, entonces nos parece bueno también desde ese sentido social. En el próximo bloque con Nicolás Carrillo vamos a hablar de, bueno, cómo marchan los operativos de limpieza en la zona del Falucho 53, van realizando actividades importantes y vamos a hablar también, a ver si estuvieron en la movilización nacional de ayer. Hay una particularidad de la CETEP que después lo vamos a hablar, creo que la mayoría lo sabe, digamos, lo que intenta CETEP es que se cobren los planes pero que haya una contraprestación a diferencia de muchas otras organizaciones que cobran planes pero no tienen ninguna obligación. Pero de esto charlamos casi todas. De esto hablamos en un ratito. Seguimos charlando con Nicolás Carrillo, responsable de la CETEP aquí en Tandil. Bueno, y los trabajos que vienen realizando, cómo está en el Falucho 53, la limpieza que estaban realizando allí en el, ¿cómo se llama? En el Arroyo Langellú. Ese es justo el tramito que pasa por ahí, es el Arroyo Blanco, después se junta con el del Fuerte que es el que entra ahí en el Skater del Valle y se forma el Langellú cuando se cruzan los dos ahí a metros de la ruta. Eso es parte de los 5.000 metros que tenemos en el Arroyo Langellú de limpieza lineal y se nos agregaron otros 3.000, así que ahora en enero y diciembre la verdad que los chicos estuvieron a las corridas, porque bueno, se sabe que en diciembre, enero y febrero con lluvia y sol los pastizales demandan mucho. Entonces, bueno, pero igual el proyecto es que cada un mes hacer una intervención general en alguna zona o en algún basural o en algún barrio, más allá de las competencias nuestras, limpiar zonas aledañas que no nos corresponden por convenio, pero es bueno porque genera una empatía con los vecinos y es importante. En este caso, desde la calle Beguiroc empieza el barrio Falucho 53 hasta la ruta 226, que hay más de 600 metros. Hicimos una intervención muy grande, alquilamos maquinaria y demás porque había montículos de tierra que, bueno, que son a paso de una retroexcavadora en algún momento sacando sedimento del cauce y los vuelca a la vera. No quedaban lindos, los vecinos nos decían que era muy peligroso porque los pibes salteaban con las mountain bike, que están muy cerca del cauce y demás. Así que hicimos un alisado de todo eso. Quedó muy bien. No lo he dicho, no se mandaron ahí. Se acercaron muchos vecinos hoy. La verdad que los queríamos escuchar porque una cosa es el trabajo que hace uno y otra es la percepción que tienen. Exacto. Nos felicitaron mucho y nos manifestaron dos críticas, al menos que está bueno decirla porque nos gusta escucharla, saber qué piensan. Una es que trabajemos más sobre la desratización, digamos. O sea, el entubamiento está lleno de roedores y naturalmente tenemos que trabajar más con el control de plagas, que es algo complejo, por el manejo de los venenos y demás. Pero bueno. Además andan chicos también. Además, y muchos animales, muchos de los animales, los perritos del barrio se meten al arroyo, digamos, es toda una cuestión que tenemos que sentarnos con especialistas de bromatología para ver cómo podemos abordar esa situación. La verdad que también que la limpieza hace que los roedores salgan del arroyo. No, en realidad que salgan del arroyo, que es una contradicción. Hay que limpiar el arroyo y tenemos que ver cómo controlamos eso. Y de que no los abandonemos, que sigamos yendo, digamos. Aquí naturalmente tenemos un cronograma que estamos yendo todos los meses. Así que fue muy bueno y vamos a seguir esta semana trabajando en eso. Como decimos, la verdad que tuvo un cambio la fisonomía del lugar enorme. Y bueno, nos visitó el concejal Llano y la gente de la cooperativa Falucho para seguir trabajando y tratar de generar una empatía entre el arroyo y la gente porque está ahí, digamos, y hay que tratar de que mejor y que se pueda disfrutar el lugar. Hablas mucho de la empatía con la gente. Vos sentís que la gente está como en contra de aquellas personas que cobran planes y piden cada vez más y cortan calles y no hacen nada a cambio y sentís vos esa empatía que decir, bueno, devolverle más allá también que le da dignidad a la persona, que el vecino ve que ponen un esfuerzo y sienten realmente, valoran el trabajo y el esfuerzo. La gente está en contra de que se cobre planes y no se trabaje y nosotros estamos muy en contra también. Y esto me gustaría algún día que podamos hacer un debate muy profundo sobre el tema de los planes en Tandil, los miles de personas que lo cobran, porque muchas veces estos debates se promueven desde las altas esferas estatales, pero la verdad que el Estado no hace nada para modificar esto. Lo hablamos del otro programa. Uno supone que el gobierno de Macri, que es un gobierno, por denominarlo genéricamente, más a la derecha, está en contra de los planes, de los vagos, pero ha dado más planes que ninguno de los gobiernos anteriores, ¿no? Y menos empleos, digamos, lo dice el INDEC, no lo digo yo. Entonces me parece que nos llevamos un debate serio en el marco de esto que decía, de este fatalismo de que cada vez hay menos trabajo, de cómo le vamos a resolver la situación a esa población que está afuera y que esté afuera por muchos años genera un montón de problemas enormes, digamos, que es lo que vemos con la delincuencia, con la droga, con la inseguridad, con la violencia. Y con la cultura del no trabajo, que luego se va transmitiendo de generación en generación. Absolutamente. Está, y por eso yo te digo que nos cuesta mucho cuando armamos una unidad productiva, la disciplina, la formación, el compromiso con el trabajo, nos cuesta un montón. Y además nos cuesta el doble porque todo esto, la cooperativa textil, la de carpintería, lo de las huertas, nadie nos dio nada. No es que vino el funcionario, el secretario y nos dio una pala. Y saben que si se van a otro lado, la cobran por ahí sin... Eso está. La verdad, también te sorprendés de que la mayoría de la gente de este sector que está afuera y que viene de una cultura de no trabajo, porque tampoco lo hay, digamos, hay que decirlo. Hay trabajo para un sector de la población, no para todos. Tiene voluntad de progresar, de avanzar, de trabajar mayormente. Tenemos este proceso también de que no está el Estado preparado para acompañarnos, entonces se nos dificulta. Siempre que podemos planteamos nuevas propuestas. Bueno, ahora esta última que hoy tenemos una reunión en el Consejo Social, tiene que ver con la de proveer verdura orgánica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que la necesita, porque está mal alimentada, porque está con obesidad infantil, con malnutrición. Nosotros podemos proveerla, estaba viniendo de Mar del Plata, y que generás en Tandil trabajo en un nuevo oficio que estaba perdido, se había perdido la cultura de la producción... Quintero. ...de Quintero. ...que se necesita. ...y que se necesita en Tandil, entonces generás. Pero necesitamos de una ayuda estatal que no es mucha. Mirá, no compres allá, compra acá y generás una rueda. ¿Cómo viene eso? Digamos, ¿eso avanza? Hubo en diciembre, nos visitó la secretaria Marciere, lo hicimos en Vela el encuentro, porque nos parecía interesante también plantear el tema de los pueblos rurales en el tema del trabajo. Le gustó mucho el invernáculo, cómo se trabaja, cómo se produce. La verdad que hemos avanzado mucho, al menos solo nosotros tenemos cuatro huertas, Vela, Gardey, Villa Laza y La Unión, Cacha tiene una de las tunitas, la gente de Patria Grande tiene también. Hemos avanzado por nuestro lado. Bueno, hoy estamos a la expectativa, a ver qué se habla al respecto, y me parece que lo del Consejo Económico Social tiene que servir para estos temas, para plantear temas nuevos para adelante que generen cosas que queden en Tandil. Exacto. Hay 50 personas trabajando en huertas y se puede generar un ciclo económico, es algo que va a quedar y que está bueno, y que no hizo falta gastar más plata, sino hacerlo más eficiente. En vez de comprar afuera, comprar en la ciudad de Tandil. Nicolás, seguimos charlando en otro momento, si te parece, hay mucha actividad, mucho trabajo y temas también para debatir, que está bueno. El tema de los planes es un tema que algún día podríamos debatir entre varios sectores, porque es muy importante ver cómo lo vamos a convertir, porque van a pasar 30 años y no vamos a seguir igual. Y encima lo seguimos multiplicando en lugar de, yo no digo sacarlos, porque en muchos lugares es muy necesario, pero sí pedir una retribución laboral a cambio de eso. Estoy de acuerdo. Lo que sí hay que decir, digamos, como cuestión macroeconómica, y la vivimos todos, que a nosotros nos estaría gustando hacer más eje en el tema del trabajo, de cómo nos brindan herramientas de trabajo, insumos para poder trabajar, pero hay una demanda de ayuda social y económica enorme, digamos, ¿no? Creo que bajamos algunos escalones y también hay que dar cuenta de eso, de que la urgencia hoy es la comida, es tener un ingreso para llegar a fin de mes, Sí, me parece que eso también hay que ponerlo en el marco de la discusión. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Nicolás Carrillo, charlando con nosotros.